Vamos entonces a seguir bailando, seguir disfrutando con cada canción más de éxito para todos ustedes. ¡Y aquí está Luis Patrío! ¡Taljeito de gente de Curve Diablo! Solo tu perfume, que tenga el recuerdo, a qué gran amor me diste tú, tú vas a proceder y sopa de ser, ahí dejando a mi pecho una herida por él. Mataste mi amor por otra ilusión y yo me puse a llorar. Mataste mi amor por otra ilusión, sin ti no puedo vivir. Vida, vida de mi vida, jamás es la vida que por la vida. Vida, vida de mi vida, cuando te perdí. Se haga buen amor. Vida, vida de mi vida, cuando te perdí. Joven, amiga, señorita, aquí estamos gozando con ese golazo, este es un recuerdo de razo, Valentín. Y vamos a vacilarnos con otra canción, un pedido musical de nuestro amigo Pokébol. ¡Chara! ¡Ahí! Solo tu perfume, que tenga el recuerdo, a qué gran amor me diste tú. Me diste tú, tú vas a proceder y sopa de ser, dejando a mi pecho una herida por él. Mataste mi amor por otra ilusión y yo me puse a llorar. Mataste mi amor por otra ilusión y yo me puse a llorar. Mataste mi amor por otra ilusión y yo me puse a llorar. Y seguimos bailando, seguimos gozando Aquí estamos disfrutando, celebrando de misma manera Tenemos dos cantinas Aquí está la barra Y por allá la cantina chenera Ahí Así se baila Sabroso Salud chicas, salud, 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 salud ¿Cómo bailamos? Voy a ir a Paul Erika Por amarte tengo que sufrir Por quererte no pude ver Mi ciego de amor, mi alma de mí Te marchaste y te olvidaré Porque ya no quiero llorar La vida es así Yo siempre te amé Amor Nunca me quisiste A solo jugaste con mi corazón Amor Quisiera que vuelvas Que mi corazón Solo es para ti Solo es para ti ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas felicidades! ¡Feliz cumpleaños! 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 No sé qué voy a hacer por olvidarte Si el cuerpo no te niega a olvidar Si mi sugo te ve por todas partes Si te busco tu cuerpo al despertar Porque te conocí, maldita sea Si era tan feliz o qué bombasito más Porque me tuve enamorado ¡Qué bonita! ¡Qué bonita noche! ¡Qué bonito barbe! Aquí está nuestra cumpleaños nuevamente Bueno, Stephanie, las amistades Pokémon y Stephanie, feliz cumpleaños No sé qué voy a hacer en esta locura Que creo que el sueño es realidad Yo que nunca lloré ninguna lágrima Ya no quiero ser juguete de tu pasión Porque te conocí, maldita sea Si era tan feliz o qué bombasito más Porque me tuve enamorado Eso Ah, 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 ah Ah, ah, ah One, two, three Llegó Alan Y los traficantes de la salsa Vuela nuestro amigo Alan El traficante Que se queda allá hasta las cinco Trafica ¡Buenas, Stephanie! ¡Stefani! ¡Feliz cumpleaños!